Mojado No fue la lluvia La que me dejó empapada Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos A saber que me iba No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Si acerca mi partida Sabes que en verdad nos amamos Pero también casi a diario peleamos Hicimos todo lo que pudimos Pero al final nunca nos comprendimos Sabes una cosa Siempre te he querido Siempre te he querido Yo sé que tú eres todo para mí Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos Que derramaron tus ojos A saber que me iba No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Que me quede esta noche Se acerca mi partida Y aunque mi alma se acabe Mi corazón se desgarre Se acerca mi partida No, no, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Y si acerca mi partida Se acerca mi partida No, 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 no me pidas mi vida Y que me quede esta noche Y que me quede esta noche Y que me quede esta noche Que me quede esta noche Gracias por ver el video.